Bueno, la carrera ha sido bastante rápida ya que hemos dado solo una vuelta y me ha costado soltar a la catalana y luego nos hemos ido Noela Sá y Ané de Pablo y yo. Y bueno, he intentado irme de ellas y he podido irme de ellas hasta el final. ¿Cómo era el circuito? Porque tú me decías que ha sido todo correr. Sí, bueno, ha sido casi todo a pata y lo que ha sido en bici solo han sido las bajadas y ahí yo creo que ha ganado bastante tiempo y muy contenta.